Que impulsa a la selección argentina en esta Copa Mundial. Y dice un periodista del New York Times que son 1.100 libras de yerba mate. Estamos hablando de más de 500 kilos de yerba mate que está, que llevó la selección a Qatar. ¿Qué dice en este artículo que pone en la vidriera nacional a el mate? Más allá de la selección que por supuesto sabemos son fanáticos de esta bebida nacional. Bueno, ¿qué dicen los jugadores? Bueno, fue McAllister quien señaló que el mate se bebe más que nada porque sirve para unirnos. Dijo en este artículo del diario norteamericano. Señalaba entonces McAllister que la bebida está presente siempre entre los jugadores. Y además sirve para que otros estén prestando atención a qué hace la selección. Bueno, son muchos los que han notado esta particularidad de la selección argentina. Por ejemplo, Brasil, los brasileños también toman mate, pero dice que llevaron solo 26 libras de yerba mate. Y los uruguayos un poco más de 500 libras de yerba mate. Los argentinos 1.100 libras que como decíamos son más de 500 kilos de yerba. Algo muy interesante para señalar de este artículo que también nombra a otros jugadores del mundo. Por ejemplo, uno con el cual nos vamos a enfrentar, Griezmann, que señala que también es un tomador de mate. Le encanta el mate, lo comparte con su selección también. Y hay otros jugadores del mundo que han elegido esta infusión, este alimento. También en este artículo, Juan José Sichosky, presidente del INIM, señala que el mate es parte de nuestra cultura y que también es muy favorable para la salud. Gracias.